¿A ver? ¿Listo? Intro 1, 2, 3, 4 Intro Ahora 1, 2, 3, 4 Bueno es Dios 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 Ahí está el ancho Hay salvación Hay salvación Hay salvación Hay salvación Que ha sido un poder Y libertad En la verdad que haces Hoy levanto El nombre de Jehová Que ha sido un poder Y libertad En la verdad que haces Hoy levanto El nombre de Jehová Hoy levanto Porque es lo que Siendo Hay salvación En mi corazón Hoy levanto Mis pies Y no me cansaré Hay salvación En mi corazón Hay salvación Hay salvación Hay salvación Hay salvación Hay salvación Y no me cansaré Hay salvación Hay salvación Hay salvación Hay salvación En la campana se alegremente en su presencia Y nos anda dando vueltas malas Cristo él vive y me manda siempre a la serra Cambiemos Vamos avanzando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Brian, sin redoble! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Llora a Dios!